Rosita, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, yo... ¿A dónde estabas? Aquí en San Marco, pero yo lo iría, comía bien, iban a pescar, me daban todo lo que ella quería. Ajá. Pero a veces lo citó, pero el hombre me buscaba para hacer eso. Ay, de veras. Yo me abría de duda. ¡Qué terrible! Porque yo tenía embarazada. Ya. Me dejó con las panchas. Y total, ahí te daban de comer. Cuidada, pero tenía problemas con la mujer. Yo con la mujer, con el hombre. Ay, mirá. Y tuve un bebé hijo. Fijate. Tuviste bastante, Bea. Sí, pero sí el problema. Entonces, y me metí a guaro, en el guaro me salía que me fue a la mierda. Fijate. Y me safara. Entonces vine yo. Creo que ahí vivo. Y este problema, dije yo, me voy a ir, como estaba lloviendo, como me venía, por el agua. Sí, no te podía venir. Yo ansiedad después, dije yo. Tú no teníamos que me llor, me la tomé, pero cuando salió el problema. Qué terrible, Bea. Sí, pero hoy te ves bonita, te ves bien, Bea. Gracias a Dios, Bea. Sí, bien bonita andas. Sí. Bea, andas bien, Bea. Gracias a Dios. ¿Y qué? ¿Te han dado pastillitas para tomar? Sí, no, calidad de pastillas. No me he compuesto. Bea, gracias a Dios, Bea. Y gracias a Dios también, Bea. Así es. Que a Diosito hay que estar agradecido, Bea. Gracias. Ya es el único. Sí, qué lindo. Bueno, me alegro de que ya estés por aquí en el parque, porque te extrañábamos también, Bea. Sí. Pero dinero. Yo un dólar me confongo. Yo no te lo hago pidiéndole. Sí, a la gente, no pedís. Espera que si la gente tiene, Bea, un poquito te colaboren, Bea. Que es lo mejor, Bea. Primero Dios. Pero te están pagando ya cuartito. Sí. Qué linda. Así para que no durmas aquí y te mojes. Me alegro porque ya tienes tu cuartito, Bea. Y por este lado donde estabas era San Marcos. San Marcos. ¿Y quién era ella? Una señora. Tranquila. No está bien, pero a ver cómo. ¿Qué ya tú? Cómo tú vas a ver los problemas. Sí. Porque con problemas, ¿verdad? Nadie vive tranquilo, Bea. Pero yo te veo bien, te veo bonita. Mirás a tus pelitos, lo tenés bonito, ¿verdad? Te lo arreglaron. Qué linda. Gracias a ellos, Bea. Sí. Qué linda. Te ve bien, te ve bien. Excelente, Bea, Rosita. Si te piensas, va a dejar problemas. Los problemas es triste, ¿sí? Hay que irse lejos antes de que el problema se haga fuerte, Bea. A ver, ¿a qué hora voy a ir? Apartarse, como dicen, de los problemas, Bea. Sí. Pues me alegro, Rosita. Hoy andas bien bonita. Te dieron ropita también, Bea. No. Y sandalitas. ¿Y las compran antes? Qué bellas, qué bellas, qué bonita andas también, Bea. Me alegro. Pero ahora no andas mucha ropa. No, y no andes mucho. No, solo eso. Solo eso, andalo. Porque no andes mucho. Déjalo en el cuarto. Para que no saques, porque si no se te va a mojar. No. Hoy que llueve. ¿Y te llevó a alguien a comer? No. ¿Por ahí nadie te ha llevado? Yo aquí ya me llevé a comer. No vayas. Gracias a Dios, Bea. Sí, sí. Pues me alegro por vos. Yo era como, yo hasta lloraba. ¿Veas? ¿Dónde estabas? ¿Vos solita? ¿Con esa familia? ¿Era una familia? Sí, pero estaban pagando para con el chara. Ay, no. Ajá. Y al final, pues, te viniste mejor, Bea. Ya preferiste estar aquí en el parque, Bea. Mira, detrás, ahí es de todo, los limpias. ¿Les hacías ahí oficio también? Bonito colaborar, Bea. Un poquito, pero a ver cómo. Sí, ajá, ajá, ajá. Pues me alegro, Bea, Rosita, porque ya te vemos aquí en el parque y ya andas mejor, Bea. Pues aquí, pues, todos te queremos, Bea. O sea, todos estamos con vos y eso es lo bonito, Bea. Que sabes que nosotras, nuestra amistad siempre es bonito. Si quieres nos ponemos más allá para que caminemos para allá. Aquí vemos a la Rosita. Miren qué bonita anda. La Rosita anda siempre bonita. Hoy anda menos. Ya te voy a enseñar, yo le iba a hacer una pregunta. Bueno, aquí vamos con Rosita. Vamos, Rosita. Sí, miren bien guapa anda la Rosita. Y con zapatos nuevos, Bea, sí. Y era con problemas, en serio. Con serio. No me viene mejor. Vea. ¿Y para qué vas a ir? Sí. Así que una gente de ellos. No, no podías. Hola. No podías, Bea. El radio me lo ganaron. Fijate. Oye, tanto que ya es el radio así, grande. Entonces, cuidarlo. Ahí ponía, me ponía música. Yo ponía, desde un año le puse el radio. Ajá. La que me lo ganaron. Sí. Fijate. ¿Quién? ¿Quién? ¿De allí? ¿De la misma casa? Fijate. Al final te quitaron las cositas también que andaban, beaturradito. Y hoy no tenés radio, ¿cómo no? Tengo, pero la agricultora me lo... ¿Te va a regalar alguno, no? Ah, que lo compraron de nuevo. Qué linda. Vaya, me alegro, me alegro que tengas tu radio, Bea. Pues así para que oigas tu musiquita, Bea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso, Bea. Sí. Sí. A mí me va a tener la noticia porque a veces viene una noticia. ¿De que llueve? De que llueve. Vienen problemas. en todo está sabedora de que va a haber lluvia o algo vea te gusta oír así las noticias en la radio vea qué bueno pues voy a andar bien bonita rosita y elegante anda bien bonita y hoy que te están pagando tu cuartito se va para el cuartito y ahí guarda su ropita para que no andes muchas maletas porque se te van a hacer te van a mojar para que no se te vayan a mojar va pues mire qué bonita anda la rosita vea lo bonito que estuviste en esa casa ahora vea no vino no vino ahí al rato va a aparecer tal vez vea a las palomitas como vienen les gusta ver a las palomitas tanto problema que hay más porque te sentías mal vaya mejor y las pastillas te están dando algunas pastillas algo así para que tomarlas no y están vivos todos vaya gracias a dios para de tus hijitos pues me alegro me alegro que estés por aquí vea sí pues qué bueno pues pero ojalá que ahora que esté aquí está en ese cuartito de la mitad mejor sí yo quiero que me odio hombre no quieren a nadie nadie que va a ser malo que debe estar sola mejor vea sí porque cuesta hoy vea no se encuentran buenos hombres vea a vos te salen así novios bueno pues si de rato no quieres verdad quieres que te ayuden vea qué lindo vea pero no salen así vea yo que yo me voy a ver un cuarto propio así si 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 ojalá vea que que esté bien así vea pero con ese cuartito aunque sea para vos solita vea no te mojas y eso gracias a dios vea que no te no no te mojas no te mojas mira que el hombre el hombre el hombre como me da la verga híjate que peligroso vea a mi la tierra los iba a tardar yo me saqué ajá Tienes que tener un gran cuidado Sí, pues Sí, Rosita Pero estuviste quizás tus tres meses Por ahí, vea Mucho problema No, pues no Uno tiene que estar mejor tranquilo, verdad Solo Y aquí, pues en el parque Sabes que todos te queremos Aquí estás en familia Estás en familia, todos te queremos Ahí andamos platicando con vos, verdad Qué linda, por apoyarte Muchas gracias por el rayo que le dieron Que le dieron a los suscriptores Sí Qué linda Te alegras porque ya tienes tu radito Que hace falta el radio Vaya, mira Qué bello Pues me alegro Rosita Me alegro Y que te ves bien bonita siempre Gracias Pues aquí en Parque de Libertad Siempre tener cuidado En la noche Y te temprano Al cuarto Gracias Vaya pues Nos vemos pues Rosita Me alegro también de verte Dios te bendiga Sí, Dios te bendiga Rosita Yo le pido a mi pisto Tampoco No le pido nada Gracias Sí, gracias Rosita Te vemos bien bonita Vaya pues Bendiciones Rosita Cuídate Atención Atención Atención